El señor Castro calificó de insólito la falta de quórum para conocer el Código Penal y yo explicaba en el día de ayer, voy a tratar de aprovechar, aunque está agitado en el Congreso, tengo la suerte de que este es el único funcionario que nos explique, él decía que por la ausencia de los senadores del PRM, que son la mayoría, pues no pudo aprobarse por todo lo que nosotros dijimos allá, quizá Monseñor Castro Marte no entiende a qué se debió esto. Yo explicaba ayer que son más las cosas ocultas, que no se estaban discutiendo y que cometían grandes fiascos y que querían pasarlo esa Cámara de Diputados, que para mí es una especie de pocilga. Y entonces tengo el placer ahora, para que sea el mismo senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, que explique la posición de los senadores, el porqué de la ausencia, en que, aunque yo lo explicaba ayer, pero jamás sería lo mismo explicada por un hombre que forma parte de esa comisión de reforma al Código Penal y que precisamente había grandes discusiones expectativas y que se queda para la próxima legislatura. Nos alegra bastante que, como siempre, es la única persona que siempre he dicho públicamente, usted le llama y si no está ocupado inmediatamente, pues le contesta la llamada. Saludamos en Tocando el Fondo, para todas las personas, al senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Buenas noches. Muy buenas noches, Vilar. Un saludo a todas las audiencias que te siguen, Tocando el Fondo, día tras día. Respecto a lo que pasó, pues como es reconocimiento de todos, el Código nos llegó a nosotros, en la Cámara de Diputados, y en el Senado se creó una comisión presidida por el senador, vicepresidente del Senado, Santiago Castilla, y ocho senadores más, en la cual estoy incluido yo. Y terminé presidiendo la adopción, ya que al presidente, el COVID, y me dijeron para presidir la comisión. Nosotros leímos el proyecto, como vamos a hablar del reglamento, el proyecto lo leímos completo, escribimos a todas las personalidades e instituciones que fueron a opinar respecto al mismo, y en eso nos pasamos unos 15 días. Hubo muchísimas sugerencias de modificaciones, muchas de ellas muy válidas, pero el 90% de las zonas e instituciones que fueron a opinar, estaban de acuerdo con el control que vino de la Cámara de Diputados, y que tenía un año en lectura, en debate. A nosotros darnos cuenta que había una intención... Senadora, a ver si nos puede colocarse en un lugar donde esté un poquito mejor la señal, porque se nos va a ver si queremos aprovechar su llamada a plenitud. Ok, ahí me escucho. Sí, sígame diciendo. Sí, entonces nosotros vimos que había intención que el Código Perimiera, porque no había tiempo para presentar modificaciones. ¿Por qué no había tiempo? Porque de hacer una sola modificación al proyecto, tendría que volver de nuevo a la Cámara de Diputados, y no había tiempo para que ellos lo revisaran, aceptaran las modificaciones, y lo devolvieran de nuevo al Senado, para entonces nosotros de nuevo leerlo, preparar un informe, sea favorable o desfavorable, y no había tiempo. Mi sugerencia, mi propuesta en dicha comisión, fue que se aprobara tal cual vino de la Cámara de Diputados, y que en lo que es la acción legal, que está contemplado en el artículo 422 de dicho proyecto, fue que se pudieran presentar las modificaciones que se habían recibido en estos 12 meses, y que fuera promulgado por el Poder Ejecutivo, y luego entonces aceptando las modificaciones que hicieron en eso. Como lo vi aquí, realmente, pues eso fue lo que la mayoría de los senadores de esta comisión aprobaron, cinco de nosotros aprobaron, y aceptamos la propuesta que yo presenté, de que se aprobara tal cual vino. ¿Por qué nosotros decidimos no dejarlo perimir y presentarlo? Porque revisando el código, vimos que el 90% de los que estaban en ese código, era favorable y acorde con los nuevos tiempos, donde hay nuevos delitos que no eran punibles, que no estaban pagados por el código actual, y era la mejor forma de que tuvieran un código, salváramos lo mejor de dicho código, y hubiese 22 años debatido, y un código que tiene, unos 200 años, que no sanciona lo que es sicariato, la corrupción, el ácido del diablo, el plomerito, y en ese código nosotros tuvimos que ver que hay unos 70 nubos casos punibles, y se adecuaron más o 20. Por lo tanto entendíamos que estaba muy bien el código, y nada, pero los senadores que estaban opuestos, que querían que exprimieran para que se presentara de nuevo, pues lograron en el día de ayer que no hubiese quórum para hacer el informe, eso fue una hojada de muy mal gusto, porque solamente nosotros íbamos a leer el informe, y los senadores tenían el deber, la obligación de votar sí o votar no, pero ellos prefirieron no hacer quórum, para no conocer chance de que se votara el código, tan como nosotros lo propusimos. Entonces esa fue la razón fundamental de la ausencia, pero entonces ahí hay un conflicto político, porque la mayoría que se ausenta pues es del partido del gobierno, entonces ahí hay una, o el presidente decidió dejarlo libre, que cada quien hiciera lo que entendiera, y que algunos cumplieran con su deber y otros no. ¿Cuál es la interpretación suya como político? En lo que respecta a mí, al ser el parte de la comisión, y quien estaba presidiendo la comisión, responsable de leer el informe, y de motivar para que se aprobara, a mí no se me explicó, que se, que lo dejara pedir, en un momento yo iba a aceptar, que lo dejara pedir, porque a nosotros nos recomendó, brindar informes, y eso fue lo que me lo comentó. Se está, se está yendo otra vez el senador, la señal. Le digo, ajá, de que había que dejarlo pedir, si había senadores que tenían esa inversión, nosotros teníamos la responsabilidad, de que era el informe, por eso yo estuve ahí, hubo tres senadores más del partido, los demás, que eran excusas, simplemente no existían. Muy bien, entonces, el tema, ¿cómo terminó la evaluación del tema, del tema del aborto? Si será objeto de una ley especial, no será incluida las tres causales, ¿cómo terminaron ponerse de acuerdo en ese aspecto? No se discutió el tema del aborto, su vez y mente, antes como tampoco el artículo 187, que está sobre la discriminación, porque nosotros no teníamos tiempo de presentar ninguna modificación, por eso decidimos aprobarlo. Ya en una próxima legislatura, se presentará de nuevo, y me imagino que esos dos temas, volverán de nuevo a la palestra. La próxima legislatura es el 16 de agosto. Empieza el 16 de agosto, correcto. Muy bien, entonces, finalmente, usted entiende, como parte de esa comisión, incluso la voz cantante, en la propuesta, que, corrigiendo quizás algunas de las cosas, con reglamentos futuros, estamos hablando de un código penal, acorde con el código procesal penal, y los nuevos tiempos, y los nuevos tipos de delitos, y las tipificaciones que no estaban contempladas, unos 70 tipos penales, dice usted, que necesita esta sociedad. aquí se nos cayó un momentito, vamos a ver ahora, si recuperamos, porque estaban un poquito mal las señales, desde el principio, interesante, el planteamiento, ya está claro, más claro, dicho por el mismo, senador, pues, Franklin Romero, que se nos cayó la llamadita, y ya en la parte... con la lluvia, parece que la señal está muy mala. Sí, la señal está mala, ya entonces finalmente, senador Franklin Romero, nos interesaría, pues, saber, la posición final, sobre este, nuevo código, que exige, que demanda esta sociedad, que ya después de 20 años, para llevar, la parte del debido proceso, junto con las sanciones, y que estén acorde, con los nuevos tipos penales, de las figuras, un 770, establecía usted, y de delitos, que acorde a la sociedad, no estaban tipificados ahí, usted entiende, senador, que estamos hablando, de un código, que está acorde, con los nuevos tiempos, y que, a pesar de las imperfecciones, más positivo, como dice usted, un 90% que negativo, lo que hay en el código, que debió aprobarse. Pues claro, que este código, es mucho, mucho mejor, que el código actual, que tenemos, y que está acorde, con, los nuevos delitos, que tenemos, en este tiempo, como te expliqué, unos, 70 tipos, nuevos, tipos penales, así como, la adecuación, de más de 90, tipos penales, y te puedo mencionar, incluso, uno muy importante, que es la invasión, de cienos, muy importante, y así como también, el cúmulo de penas, y si nos volvemos a ver, el código, artículo por artículo, está cubierto, la niñez, está cubierto, la discriminación, está cubierto, la mujer, está cubierto, la violencia, está cubierto, la corrupción, solamente, quizás, algunas penas, deberían ser, más drásticas, más fuertes, pero siempre existen, lo que es, los agravantes, cuando tienen, una pena, de dos a cuatro años, un agravanto, lo lleva, de seis a diez años, y es en el caso, pues, de la corrupción, de la depredación, del erario público, y de, de aquellos, pues, que tenía temor la sociedad, de que se quedara afuera, sin ningún tipo, que fueran inimputables, los políticos, y los partidos en ejercicio, en la administración pública, Así es, incluso, uno muy importante, donde sanciona, con pena, lo que es, las personas jurídicas, las empresas, que antes, no están, aunque en el código actual, no están sancionados. Qué bueno, y finalmente, senador, la parte, porque algunos sectores, se habían advertido, y que era, un deseo, de un sector político, que incluso, hoy forma parte, de la oposición, de establecer, sanciones penales, a aquellos, pues, que establecieran críticas, en los medios de comunicación, incluyendo a los propietarios, de medios, de una forma, de callar, fue corregida, esa parte, que tenía que ver, y se dejó, como estaba antes, sin, de manera inimputable, aquellos que hicieran, algún tipo de imputación, a nivel de los medios de comunicación, en el código penal, moderno. Al no aprobar, de este código, todo sigue, bajo el código, viejo, banco de huertual. Muy bien, perfecto, pues, un mensaje final, Franklin Romero, para los que siguen, desde dentro, y fuera del país, este espacio, tocando el fondo, como senador, pues, de la provincia de Duarte, representante del poder ejecutivo, de las principales ejecuciones, que vamos a aprovechar, para preguntarte, ¿cómo van las gestiones, de la circunvalación, y las demás obras, que demandan, incluyendo el mercado, de esta provincia de Duarte, como usted, el presidente, lo designó, como responsable, de la ejecución, de esas obras? Así es, se está trabajando, en el hospital, se está trabajando, en la circunvalación, y justamente, el día de ayer, salió el código SNIP, que es lo que obliga, es una obligación, para poder visitar, cualquier obra, y ayer salieron, tres códigos SNIP, para enviar a la licitación, que son las obras, como el puente de Ugamba, los apartamentos, del barrio Azul, el Boulevard, las obras, que nosotros hemos mencionado, y ya estamos, más cerca, de la mesa final, para que esas obras, puedan realmente, iniciarse. Bueno, un mensaje final, senador, para la provincia de Duarte, también, pues, en condición, de presidente, del partido revolucionario, moderno, incluso, yo me sonreía, pero tengo el deber, como hombre informado, y yo incluso, había respondido por usted, me tomé esa libertad, que estaban soltando, una bola de humo, diciendo, que tanto el senador, como el síndico, estarían pasando, a la fuerza del pueblo, yo sé que no, pero se necesita, que la aclaración la haga usted, ¿estaríamos? Pasando a la fuerza del pueblo, no, 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 eso no, ni siquiera, pasando por nuestra cabeza, nosotros somos, responsables, de lo que este gobierno, responsables, partícipes, de haber logrado, este gobierno, nos sentimos, muy conformes, con lo que tiene que ver, con el presidente, Luis Abinader, con las iniciativas, que ha tomado, con el ideal, que tiene, de reaccionar, y representar un cambio, y nosotros, estamos, fíjense, el día de hoy, en lo que es nuestro partido, revolucionario, moderno. Muchas gracias, Franklin, por responder, de manera presta, y rápida, siempre, el llamado, que le hicimos, de tocando el fondo, y si querías agregar, algo más. Bueno, hacer el llamado, a toda nuestra provincia, estamos siendo asustados, por la tormenta, y nosotros, que estamos, en un lugar, muy vulnerable, a lo que son, las aguas, las lluvias, pues, tenemos que estar atentos, no dormirnos, antes, porque estamos en alerta roja, y tomar, todas las precauciones, del lugar, y llevarse, las indicaciones, de la dirección, del COVID. Muchas, muchas gracias, y buenas noches. Muy buenas noches, el deputado, de la pia, de nuestro pueblo. Bueno, ustedes escucharon, ya lo aclaró, el senador, Franklin Romero, de la provincia de Duarte, el rumor, que como bola de humo, lanzaron ahí.